El buen papel de Inglaterra en el Mundial 2018 no ha pasado inadvertido en la capital del Imperio Británico. Londres ha decidido homenajear el gran papel que han culminado los pros en Rusia y lo personificará en su seleccionador, Geriz Soutoate, cambiando temporalmente de nombre una estación de su extensa y vetusta red de metro, después de superar todos los obstáculos que se le pusieron delante, Inglaterra solo cedió ante Croacia en la prórroga de semifinales del Mundial, igualando así su mejor resultado en los últimos 28 años. En el Mundial de Italia' 90, los ingleses también alcanzaron la penúltima ronda pero tampoco fueron de capaces de clasificarse para la final. El seleccionador inglés ha sido considerado por muchos uno de los grandes artífices del éxito que ha tenido en vilo a todo el país durante casi un mes y la decisión del Transport of London, TFL, así lo confirma, estamos encantados de poder demostrar nuestro aprecio a Geriz y al equipo renombrando la estación en su honor, destacó la gestora del transporte londinense. La estación de Soutoate, situada al norte del centro de Londres y perteneciente a la línea azul de Piccadilly, ha sido rebautizada con el nombre de Geriz Soutoate durante unos días. Los carteles típicos del metro londinense ya han sido readaptados y el nombre del seleccionador ya aparece en toda la estación. Vietrero anunciando la estación Geriz Soutoate, Hanama.